bienvenidos al plan de trading para la semana que inicia para 15 de julio y bueno primero recordemos que estamos dando bienvenida a la temporada de earning inicia la temporada desde julio 15 va a estar súper bonito para que estén súper pendientes y bueno esta semana tenemos muchas empresas interesantes y bueno vamos a ver algunas pueden cambiar pero sobre todo estar pendientes de qué porcentaje de las empresas que componen el estándar en por 500 van a estar saliendo también muy importante si la expectativa del earning de crecimiento de las empresas se van a dar en este temporada de earning también un dato muy importante a tener en cuenta bueno como siempre vamos a mirar con con una lupa bien gigante cuando tenemos dudas y hacia dónde ir al mercado siempre cuando nos alejamos se ve mucho mejor y aquí en este gráfico semanales de spy qq d i a i w m de los índices más importantes para estar realizando esta semana cabe destacar el movimiento que se dio en browser 2000 por el tema de la baja de las tasas por el bajo dato de inflación presentado a través del cpi pero también el ppi el día viernes se presentó otro dato y bueno un poco diferente el análisis que se puede sacar vamos a ver si si persiste esa idea de la posibilidad de la baja de tasas de interés y presistar muy pendiente de hecho entonces veamos un poquito también cómo estuvieron funcionando en semanal las mega cap en especial pues las que siempre hablamos como es el caso de meta amazon apple netflix alfabet microsoft tesla y envidia como pueden ver pues tesla como ya habíamos dicho la semana pasada recuperó esa zona de volver de roja verde en el año 2024 y las demás pues intentando buscar altos históricos nuevamente como el caso de netflix como el caso de tesla está bastante lejos pero podría suceder cierto yo creo que valerá pena un descansito antes de tal vez iniciar pero bueno en general pues gráficos interesantes sobre todo la salida en esta semana la venta que se produjeron en alguna de ellas principalmente debido pues a que muchas personas inversores e institucionales seguramente fueron a buscar otros o sea hubo una rotación de dinero de dinero inteligente hacia otras horas y cabe pues tener en cuenta eso entonces tener muchísimo cuidado para esta semana en cucucú ya vamos a ver al final un poco sobre ello para también vale la pena comentar el tema de bitcoin está arriba bitcoin encontrar el dólar está rebotando bastante interesante en una zona de viva que ya habíamos previamente marcado en la zona más o menos en la mitad de este rebote está la zona es el vivo anclado del inicio del año y lo que tal vez deberíamos tener mucho muy presente la línea roja que es la zona de bajos más altos donde posiblemente podría suceder un tema como el de break down o sea hace una ruptura en la zona roja luego toca esa zona de triple bajo la zona amarilla viene un rebote pero podría ser un break down y ahora es un rebote o lo contrario al pullback pero en este caso rebote a buscar la zona de rojo donde está el círculo verde para potenciar otra vez retest en esa zona sea muy importante zona 64 mil para estar súper pendientes si viene de pronto otra vez otra caída en esas horas va a estar muy importante ahí bueno vamos a ver algunos líderes en stand around pool 500 esta es la lista de la semana de los mejor 20 desempeños podemos ver que alguna de ellas la mayoría alguna de ellas ya habíamos mencionado ahí cabe destacar por ejemplo los de sector de home building cierto estuvo muy interesante y bueno aquí se ven los gráficos cómo se estuvo moviendo en velas de una hora para que lo puedan apreciar mucho mejor cómo se movió esta semana que acabó de pasar de una manera espectacular bueno vamos a ver también un poco de la amplitud del mercado muchas muchas personas decían que no había amplitud del mercado ahora pues van a ver que básicamente está verde 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 algo importante siempre dato a tener en cuenta de siempre contar cómo va durante el año durante un año seis meses un semestre trimestre un mes y la semana cómo van la acumulación de los altos y los bajos esto es súper importante para ver si realmente está en el momento de entrar o seguimos en un falling night aquí se ve claramente pues que estamos en continuación alcista sin embargo hay que tener muchísimo cuidado bueno aquí podemos ver el desempeño de un año de todos los sectores para que vayan vayan mirando un poquito cómo se desempeñó en el caso de comunicación y servicios una caída bastante interesante ustedes pudieron ver ahí en el anterior gráfico en meta la semanal cómo se cayó basta de una manera bastante fea digamos podríamos decirlo una vez la semanal muy fea para que estén atentos los demás creo que no hay mayor modificación al respecto bien también otra forma de mirar por sectores también es mirar la semana miren cómo está de verde no el porcentaje de de cómo está arriba de los cinco medias móviles de las large caps cierto en esta zona y también pues podemos ver los otros índices de cómo está el rose el dow john y nasdaq y como ya dijimos esta semana estuvo muy bueno el rose 2000 en especial 93% arriba de media móvil de cinco días si ustedes recuerdan los gráficos en las esta misma tabla de semanas anteriores habían bastantes colores rojos aquí se ve totalmente verde no entonces para los que se quejaban de que no había amplitud pues bueno ahora ya lo tienen pero bueno pues la idea es pues qué hacer aprovecharon o no aprovecharon sería la gran pregunta del millón vamos a ver un poco la vista panorámica este caso del spa una estacionalidad de 11 años podemos ver que la semana que nos corresponde es comparada con la semana anterior les baja un poco menor en el desempeño pero seguimos en temporal si está lo que pueden ver es que en twitter puse un gráfico sobre la posibilidad de que este verano podría pasar lo que usualmente sucedió que la segunda semana de julio es cuando comienza el declive no toda esta semana hasta agosto y septiembre hasta antes de las elecciones empieza el declive un poquito entonces están muy atentos a potenciales descensos lo mismo en nasdaq esta semana desempeño malísimo por eso les decía desde el comienzo y las porque el 50% del qqq está compuesta por la large cap las 8 que íbamos arriba entonces si ya empezaron a corregir atentos si vienen más correcciones esta semana sobre todo porque es temporada de earnings y en el caso de iwm ahora no es una semana de las mejores pero no es fea como el caso de nasdaq cierto no es tan fea vamos a ver cómo va cierto vamos a ver cómo reacciona sigue reaccionando a los a las posibles tasas a la posibilidad de la baja de tasas que hay que estar supremamente atento la última vez el viernes estaba cercano a los 90% la probabilidad de la baja de tasa en septiembre para que estén súper pendientes bueno como siempre nuestra tabla dinámica en periodo de elecciones esto no es de todos los años sino cada cuatro años hacemos una es con esos datos hacemos esta tabla y pues para que vean más o menos cómo se ha desempeñado el 15 dice y se dice hasta el día 18 cómo se ha desempeñado como acabo de decir lo que sucede después de la mitad de julio es que suele ser un poco menos ya empieza a perder fuerza lo pueden ver aquí que los colores van cambiando sobre todo pues hay que estar pendiente no tanto el color y la intensidad del rojo sino es lo poco lo poco lo poco como ya lo dijimos al comienzo los 10 julio no era lo importante no era cuánto ganaba sino cuánto no perdía y aquí en este caso sería todo lo contrario cuánto no sube si no mantiene ese proceso de bajar va a estar súper interesante medir mirarlo de otra forma un poco el mercado en tema de él hay bastante y empresas interesantes el lunes termina alguna de las financieras martes también alguna de las financieras bank of américa y goldman sad black rock cierto también la parte de salud y seguros y una iret el morgan staldi char swap interactive broker entre otros también los semiconducto temas de semiconductores como aeira sml de taiwan semiconductor entre otras y bueno para la otra semana pues interesante el tema de netflix y pues y es hereje que es una de las empresas que seguimos en el mercado si quieren ver un poco la volatilidad implícita en perdón la implícita de eso ser ni aquí lo tenemos también con las reacciones de los pasados ya no para que estén pendientes y de lo que podría suceder bueno esta información lo sacamos a través de un show away si te gustaría tener un poco de cómo utilizarlo por favor contactarnos para que podamos asesorarte un poco al de qué tipo de servicios ofrece un show away y bueno para los que están en la membresía de cdi siempre pueden pedirnos datos que les interese y con muchísimo gusto se los proveeremos vamos a ver un poco el calendario económico no hay un dato mayor interesante no hay tampoco el día lunes a más a medio día habla el señor jaron poble hay hay algunos que mencionan otra obra pero bueno hay que estar pendiente a ver si hay algún cambio pero bueno ahí está algunos los datos interesantes y de ideas como estamos en el campeonato en el torneo de trading no voy a suministrar ideas pero aquí les voy a bajar 50 más o menos 48 ideas salidas de rosel 2000 aquí abajo está el filtro esta es sacada del mejor desempeño de esta semana más las que hayan tenido los mejores volúmenes en promedio si esto es súper importante porque quiere decir que había mucho interés de institucionales y de otros dinero inteligente en esas no solamente el desempeño sino también en el volumen en ella entonces para que lo revisen alguna de ellas si lo quieren dar revisión para ver si esta semana que viene sigue en internet a las personas y bueno espero que les haya gustado este plan de trading mientras grabo todavía no jugaba argentina colombia algo importante en cuenta es que tanto argentina colombia ya ganó en este caso españa contra inglaterra felicitaciones en la casa pues como somos coreanos españolas y colombianos pues celebramos las de españa vamos a ver cómo nos va pero hay que estar pendientes el día lunes dependiendo quién gane si cómo reacciona el mercado dicen que el mercado local sea en la argentina si gana sea argentina mercado colombiano si gana sea colombia reacción así que vamos a ver si funciona sólo por curiosidad para estar atentos muchísimas gracias por habernos acompañado en este plan de trading espero que les haya gustado si te gustó darle un like a este vídeo comparte otras personas ayúdanos no te cuesta nada hacer que lleguemos a más personas y eduquemos financieramente muchas gracias a todos yo si te gustó este vídeo déjanos un like compártelo y recuerda suscribirte al canal activa las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido también puedes seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como el club de inversionistas tenemos más contenido para ti ya conoces en trading magazine nuestra revista mensual donde compartimos los temas de mentalidad estrategia y actualidad del mundo de las inversiones puedes encontrarla en su formato digital o su formato de audio en nuestros canales de podcast finalmente si tienes inquietudes con algo que hayamos explicado aquí déjanos tus dudas en los comentarios con el hashtag pregunta jenduc hasta la próxima bye